Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. Todo bien, muy bien a verte otra vez. Estamos acá con Marcelo Tomás Barrios Vera, jugador de tínez del Chile, el número 230 en el mundo en este momento. Pero está subiendo, claro. Tomás, acabaste de jugar un match contra Dmitry Popko en Kazajstán. Ganaste el partido, ¿cómo se sentiste después del partido? Sí, la verdad que me sorprendí un poco. Jugué a un nivel muy alto. Me sentí siempre muy cómodo la semana pasada. Tuve un partido difícil, perdí teniendo match point. Yo creo que eso en la confianza te baja un poquito entrando a los partidos de la semana siguiente. Así que estoy muy feliz de cómo lo pude solucionar y sacar adelante el partido difícil que tenía hoy. Bueno, buenísimo. Porque el resultado era 6 a 4, 6 a 1, o algo así, ¿no? Así que parece bastante... Un match bastante... No voy a decir fácil, claro que nunca es fácil, pero muy bueno, ¿no? Felicitaciones para la diligencia. Sí, con partido... Gracias. Tomás, ¿puedes decirme sobre tu camino como jugador de tenis? ¿Cuándo empezaste a jugar? Tenía un ídolo cuando era chico. ¿Y qué son unos sacrificios que hiciste para conseguir ser profesional? Sí, te cuento. Yo juego desde los 3, 4 años por mi papá. Mi papá jugaba tenis, juega todavía, y lo acompañaba en todo momento, a todos los campeonatos. Después de su partido se quedaba jugando conmigo. Y ahí me empezó a gustar, fui creciendo. Se me di cuenta que jugaba relativamente bien. Entonces, a los 11 años, yo soy de Chilean, y a los 11 años me fui a entrenar a una academia en Concepción para seguir mejorando. Tenía que viajar una hora y media, dos horas todos los días, y volvía muy tarde, a las 12, una de la mañana. 12, diría yo. Y al otro día tenía que ir al colegio, temprano. Entonces era difícil. Era muy difícil, pero al final estaba haciendo lo que me gustaba, que era jugar tenis. Así que, al final no lo consideraba como un sacrificio. Y mis ídolos yo creo que son, desde chico, con mi familia siempre veíamos a Nicolás Masú y Fernando González. ¿Escuchas? Sí, sí, sí. Sí, todo bien. No, que bueno, así que tenías unos ídolos, así que una visión que necesitas hacer un jugador de tenis, y un papá también que podría te entrenar, te mostrar las cosas más importantes para ser jugador de tenis, ¿no? Ah, muy bueno. Yo diría que el apoyo de la familia es muy importante. Sí. Sí. Muy interesante como te ha dicho que no parecieron los sacrificios, porque aprovechaste siempre jugando, así que es como tú y tenis, son amigos, ¿no? Tienes siempre. Sí. Qué rico. Sí, sí, sí. Qué bueno. Al final estaba haciendo lo que me gustaba. Sí. Entonces. Perfecto. Perfecto. Y como jugador profesional de América Latina, porque tienes que viajar mucho, porque hay muchos torneos en Europa, como me había dicho la última vez que estábamos hablando, hablando de Zagreb, ¿cómo sentiste fuera de tu país tanto tiempo? ¿Y cuánto tiempo estás fuera de casa? ¿Y qué son unas ventajas y desventajas de este estilo de vida? Sí, es complicado, porque tienes que primero gastar mucho dinero. Tienes que viajar 30, 35 semanas al año, estando muy lejos de casa. Y la desventaja yo diría que cuando pierdes temprano en el torneo, no te puedes volver a casa porque estás muy lejos. Los europeos pierden temprano en el torneo y se van a su casa cinco o seis días y ahí viajan al otro torneo. Y nosotros nos tenemos que quedar entrenando aquí toda la semana, obviamente. Pero al final yo creo que también te ayuda mentalmente a estar siempre conectado con lo que estás haciendo, teniendo mucha paciencia. Y eso al final yo diría que también es una ayuda. Y con esta ayuda me había dicho vos que tienes un psicólogo deportivo que trabaja con vos. ¿Qué es la importancia de este psicólogo deportivo y cómo prepararte para el partido mentalmente? ¿Tienes unos rituales también antes del partido? Sí, te ayuda a ver cosas que quizás uno no ve o no se da cuenta. Yo trabajo con mi psicólogo ahora bastante. Yo diría que tres, cuatro veces a la semana hablamos. Y sí, trabajamos con mindfulness, que es como visualizar antes de mis partidos cómo quiero yo entrar a la cancha, con qué actitud, con qué táctica. Y hablamos antes y después del partido. Eso me ha ayudado bastante. Buenísimo. Digamos que en lo que te enfocas, lo amplificas. Así que yo creo que está muy importante, ¿no? Para tener este estilo de entrenamiento también. Para conseguir su máximo, ¿no? Porque en el tenis siempre estás siguiendo para frente y todos los partidos son muy importantes, ¿no? Así es. Y dicen muchos entrenadores que juegas como entrenas. En tu opinión, en tu experiencia, ¿piensas que esto es la verdad? Totalmente. Yo diría que no solo lo que entrenan, como trata la vida al final, todo se demuestra en la cancha de tenis. No solo el entrenamiento, yo diría que el día a día. Así que ser jugador de tenis profesional es un estilo de vida. Así que todo está importante, ¿no? Todo se transmite a la cancha de tenis. Eso creo yo. Sí, todo se transmite a la cancha de tenis. Me gusta eso. Muy bueno. Es una visión más holística, ¿no? De la vida y el estilo de vida como tú. Buenísimo. Vamos a hablar sobre cuando pierdas, que es, claro, más difícil. ¿Cómo se sientas? Y cómo recuperarte mentalmente después de partidos que pierdas, ¿no? Sí. Cuando yo era más chico, me dolía mucho perder. Y me alegraba mucho cuando ganaba. Pero entonces me costaba como seguir en un balance. Y esto con los años lo he ido aprendiendo. Que al final no todo es tan malo y no todo es tan bueno. Así que yo creo que hay que estar más balanceado en ese sentido. Qué bueno. Y seguro que la experiencia te ayudó con eso. Claro. ¿Tu psicólogo también te ayudó con esto? El psicólogo me ayudó. Me ayudó también mucho mi entrenador. Al final me dolía mucho perder. De hecho, no hablaba por un par de días con ellos. Y al final retrocedía en vez de avanzar. Sí. Bueno, qué bueno. Estaba hablando con un entrenador de tenis ayer. Acá en Inglaterra, donde estoy ahora. Y me había dicho que Roger Federer tenía muchos problemas cuando estaba entre 16 y 19 años. Estaba muy llorando después del partido. Muy aburrido, ¿no? Y trabajó tres años. Exactamente eso también. Mindfulness haciendo visualización. Para tener un equilibrio mejor y para quedarse tranquilo, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, última pregunta, Tomás. ¿Qué piensas son las dos o tres características? O cuatro o cinco. Pero las características más importantes para un jugador profesional de tenis. Yo diría, lo primero, estar tranquilo. Si no estás tranquilo mentalmente, puedes tener saque, derecha, revés, bueno, todo bueno. Pero si no estás tranquilo, yo diría que no se puede jugar. No puede estar. También el físico es muy importante. Tienes que tener una línea bien. Tienes que cuidarte. ¿Me escuchas? Sí, sí. Todo bien. Sí. Yo diría que tienes que tener todos los aspectos. Si no tienes un aspecto, hoy en día en el tenis se siente y te lo hacen valer. Así es. Sí. Así que todos los aspectos, psicólogos, físicamente, nutrición, físico, tenis, todo. Todo. Todo juntos. Muy importante. Todo se transmite a la cancha, como lo había dicho. El descanso también es importante. Descanso. Cuidarse, sí. Sí, sí. Y con esta pregunta de dormir y descansar, ¿con tu psicólogo trabajas con eso también? No, la verdad que no. Eso no lo trabajo. Dale. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros en Performance Hypnotherapy. Te deseo toda la suerte a los próximos partidos, que es el cuarto final en Kazajstán, este torneo. Bueno, y para el resto del año y carrera, este es el número 230 ahora, que es la posición mejor hasta ahora. Y ojalá que estás subiendo como estás y que te vas al sub-objetivo, finalmente, que seguro está bastante arriba de esto. Te deseo toda la suerte y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Marco, y les deseo también todo lo mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Marco. Chao, chao. Chao. Chao, chao.